Este lunes se llevó a cabo, fíjese usted qué curioso es y qué interesante el tema, a mí se me hace muy sugestivo en muchos sentidos, se llevó a cabo una diligencia judicial por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Coahuila. ¿Y sabe por qué? Porque va relacionado con el caso de maltrato animal. La denuncia fue presentada el pasado 16 de agosto a la Asociación de Defensoría Animal de la Laguna, que a su vez la presentó formalmente en el Ministerio Público, siendo admitida y abriendo por primera vez una carpeta de investigación por el delito de maltrato y crueldad animal. Los hechos ocurrieron el mes pasado cuando una joven golpeó a un perro de nombre Thor en el interior de su domicilio. Estos hechos quedaron grabados por sus vecinos, quienes, indignados, presentaron la denuncia. Aunque el perrito ya no se encuentra en posesión de los presuntos agresores, los investigadores de la Fiscalía acudieron al domicilio para poder tomar fotografías y levantar indicios de lo que se considera como un maltrato animal. Y bueno, pues yo le quiero agradecer y le agradezco a Grisel Plata, activista de esta Defensoría de Animales, también que esté con nosotros. Grisel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por traer también el cubrebocas. Puedes quitártelo, estamos en sana distancia. Gracias, licenciado. Y aparte también estamos vacunados, ¿verdad? Sí, ya, las dos vacunas. Bien, Grisel, esto para muchos ha parecido en cierto sentido como un poco excesivo, ¿no? Decir, hombre, llevar a una persona ante una Fiscalía porque hay maltrato animal, ¿es excesivo o es justo en estos tiempos? Yo creo que es lo que debe de estar sucediendo ya en estos tiempos. Ya debemos de evolucionar y debería de ser normal, no exagerado. Debería de ser normal porque estamos hablando de una vida, una vida valiosa igual que la nuestra. Entonces, que quisiera... No se trata de saber si son o no inteligentes, basta saber que sienten, que sienten y que perciben. Que sienten, sufren, les duele. Claro. La denuncia que se presentó llevó todos los procedimientos correctos, fue aceptada en el Ministerio Público y llegamos a esto, a este resultado en lo que nos acompañó el perito criminólogo, la Policía Investigadora de Investigación y las notificaciones ya fueron entregadas. Ya estamos esperando los próximos procedimientos donde se cita a los testigos, a la agresora y a quien recibió al perro. Bueno, entiendo que el valor de esto está más bien en la difusión, ¿verdad? En la difusión que sirva de enseñanza, que sirva para dejarnos la lección de que se debe de respetar la vida de un perrito, sea privado, sea callejero, sea... ¿verdad? Definitivamente. Los perros en situación de calle es responsabilidad de toda la sociedad, de toda la sociedad. Sean, no... digo, son perros en situación de calle y debemos de respetarlos. Incluso cualquier ciudadano que llegue a ver un maltrato animal, una agresión en cualquier perro, sea alguien que tenga casa o sea... o esté en situación de calle, debe de presentar una denuncia. Hay un reglamento que protege a los perritos, ¿verdad? ¿Un reglamento canino? Sí, hay un reglamento. No sé si ya esté actualizado por Salud Municipal, en eso estaban. Y... pero principalmente está el... hay un apartado en el Código Penal y está la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales de Coahuila. ¿Qué pasa con aquellas personas que no... o dueños que no cumplen con el... con el reglamento canino o que no protegen a su animalito o lo dejan en abandono, lo golpean, lo maltratan, en fin, o no lo alimentan? ¿Se hacen sujetos a sanción? Claro que sí, hay sanciones. Y va dependiendo. Según sea la... el agresor puede ser una... en el Tribunal Municipal o puede ser como fue la nuestra, que la encuadramos en un delito penal. ¿Cuáles son las responsabilidades de la perrera municipal? La perrera municipal yo creo que... que debe de acudir a los llamados, investigar, no llenarse de perros, de asinar a los perros porque no hay las condiciones adecuadas, y aplicar el reglamento existente, el que ya está o el que tengan por aprobar y aplicar las sanciones, ¿verdad? Debidamente llevada una investigación adecuada. Grisel, te agradezco mucho este intercambio de impresiones, y no va a ser la última vez que platicamos sobre el tema porque somos también partidarios de defender los derechos de los animalitos. Le agradezco su tiempo. Gracias, licenciado. No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Grisel Plata, defensora de... 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 pues de estos animalitos. La asociación es... Aldea. Aldea, que es esta asociación defensora de animales. Alcea. Alcea. Tiempo de... un recuento de notas breves locales.